¿Se va a mantener el que jugó con Bolivia o van a cambiarlo? Hay la posibilidad... Mira, ahí está que le dice el de arriba, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, estamos con Giovanni Núñez, que lo tiene en la toma, al hincha le aplaude y le dice tranquilo, no le hagas caso a las críticas, y se lo dice a Carlos Cáceres, ¿no es cierto? Porque él, digamos, está siendo señalado por la última actuación que tuvo, y bueno, criticado, ¿no? Pero un error que, gracias a Dios, no nos costó el partido entero, pero sí nos costó un gol en contra. Así que la gente está hablando mucho sobre el rumor de que podrían cambiar de portero. Yo, la verdad, Katia, conociendo cómo trabaja Ricardo Gareca, no creo que cambie de portero, la verdad. No creo, o sea, yo creo que se la va a seguir jugando por él, pero bueno, podría darse la sorpresa, ¿no?